No hay problema, que no llega el balón. Él es más o más, oye, pero en todo el balón, tú dices que no llega el tal. ¿Y cómo vive él? ¿Qué es el perichino que tiene? Venga, os que hay que fallar, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva el perichino que tiene que fallar! 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 Gracias.